Música Como una manera de valorar el patrimonio histórico de la comuna de Maipú, se inauguró el primero de ocho murales participativos ubicados en las diferentes zonas de conservación histórica de la comuna, comprometiendo la participación de la comunidad y su entorno en su creación, reconocimiento y ejecución del patrimonio local. Esta primera muestra artística cultural se encuentra en el Hospital El Carmen y fue diseñado por el ilustrador y moralista Payo, quien pinta cada una de sus creaciones con vecinos y vecinas de la comuna, destacando la importancia del patrimonio como una instancia de desarrollo y promoción de la identidad e historia comunal en el valor entre los vecinos y sus barros. Música 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 Música